Estamos ahí en 1 Corintios 11, en el primer versículo y el título del sermón en esta tarde es la jerarquía de Dios, la jerarquía de Dios. Y es un tema importante para nosotros como bautistas porque hoy en día existe un movimiento especialmente en, bueno por todo el mundo, pero me imagino que en el movimiento hispano de los pentecostés o los carismáticos que creen que además hay un Dios, pero cuando hablan de un Dios que quiere decir que es un Dios que toma tres modalidades, o sea es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a la misma vez. Y usan un ejemplo equivocado y dicen que por ejemplo es Dios el Padre, el ejemplo que usan es como decir yo soy tres personas en uno, cuando ahorita yo soy el Pastor, pero cuando estoy en mi casa soy el Padre y cuando estoy en el trabajo soy el trabajador, pero no es cierto, o sea la Biblia es bien clara de que hay una jerarquía que la Biblia nos enseña que son tres personas, que es un Dios y que tenemos que seguir una jerarquía de Dios, Jesús seguía una jerarquía y nosotros como cristianos tenemos que seguir una jerarquía. La razón que predico esto es porque también es como saber cuándo dar órdenes y cómo tomar órdenes. Antes de entrar al sermón en sí, nada más para los que nos están escuchando y ustedes ya saben, pero también estamos haciendo un, estamos dando o queremos aclarar nuestra posición aquí en Spring Crest y una de las posiciones que tomamos es que nosotros apoyamos a iglesias o a pastores que están en favor de predicar toda la palabra de Dios. En las últimas semanas hay una iglesia en El Monte, California, o dicen en inglés El Monte, que ha estado predicando, tiene ya tres años esa iglesia, pero últimamente alguien encontró un sermón sobre los sodomitas, los maricones, los reprobados, y entonces hicieron una petición para atacarlo, quieren que se salga ese pastor y esa iglesia de esa comunidad. Obviamente no se van a ir porque están predicando la verdad. Y ayer en la madrugada, como eso de la una de la mañana, explotaron una bomba o una explosión en la iglesia, en ataque a la palabra de Dios. Gracias a Dios, el pastor, Bruce Mejía y su congregación, ellos están firmes en la palabra de Dios y van a luchar espiritualmente contra esa corriente, pero una de las razones es porque tienen un entendimiento correcto de la palabra de Dios. Estamos ahí en 1 Corintios 11, versículo 1, y la Biblia dice, Entonces, Pablo no está diciendo, síganme porque yo soy el mejor líder, la mejor persona. Dice, ser seguidores de mí, así como yo de Cristo, y os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las ordenanzas tal como os las entregué. Mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Y me gusta ese versículo porque establece la hierarquía completa. Dice, Cristo es la cabeza del varón, y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios, el Padre, en esta referencia está hablando de Dios el Padre, es la cabeza de Cristo. Entonces, vemos que hay una hierarquía, porque muchas personas dicen que es Cristo, o sea, Dios es tres personas individuales que tienen el mismo poder. Y sí es cierto, porque la Biblia nos dice que es un Dios. Pero entre la Trinidad existe una hierarquía. Esa es la hierarquía de Cristo, es algo que tenemos que aceptar, digo, de la Biblia, porque lo vemos, y les voy a enseñar. Primero, el, como decimos en nuestro país, el mero, mero, talero, verdad, es el Padre. Nosotros en las familias, ¿quién es el líder de la casa? Es el Padre. Bueno, también en la Trinidad, el Padre tiene la hierarquía. Si ustedes voltean a Juan 14, Juan 14, estamos en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, es el principio de los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, capítulo 14. Vamos a ver que esta hierarquía es visible, no nada más en estos versículos, pero en todos los evangelios, pero obviamente por el tiempo no vamos a cubrir todos los versículos, ¿verdad? Estamos hablando de una hierarquía y vamos a cubrir todos esos tópicos. Si notan, dejé un grupo fuera de esta hierarquía, el gobierno. Dios estableció la iglesia, la familia y el gobierno. Todo fue establecido por Cristo. La razón que no incluí el gobierno es porque es obvio que si nosotros estamos dispuestos a seguir la hierarquía de Dios, vamos a seguir la hierarquía del gobierno siempre y cuando esté en línea de la palabra. Entonces, es algo fácil de seguir si ya tenemos esa costumbre o disciplina en nuestra vida. Entonces, ahí están en Juan 14, Juan 14, versículo 1, el capítulo empieza y dice, No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Está hablando Jesús, ¿verdad? En la casa de mi padre. Entonces, Cristo está haciendo referencia a su padre. Dice, muchas mansiones hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta es una promesa excelente para nosotros que tenemos nuestra esperanza en la eternidad, ¿verdad? Pero el versículo 4 dice, Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y que dice, nadie viene al Padre sino por mí. Y entonces tenemos que entender la hierarquía para también entender el camino a la salvación. Porque mucha gente nos dice cuando estamos ganando almas, No, pues, yo creo en Dios. Pero la verdad es bien clara. Si uno cree en Dios, no cree en Cristo. Nosotros tenemos que creer en Cristo para llegar al Padre. Pero también vemos que existe esta hierarquía. Dice ahí en el versículo 7, dice, Si me conocéis también a mi Padre conoceráis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre, como pues dice tú, muéstranos al Padre. ¿No crees que yo soy en Él y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo de mí mismo, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Quiero hacer una distinción, porque mucha gente quiere usar este versículo para decir que Jesús es el Padre. Y aunque Él es nuestro Padre como espiritual, es nuestro Padre cuando lo aceptamos, Él está hablando de su Padre, Dios el Padre, ¿verdad? Porque dice, Él mora en mí. Obviamente uno no puede morar en sí mismo. Alguien fuera de Él mora en mí, Él hace las obras. Y también cuando nosotros hablamos es como decir, si tú me has visto a mí, que es cierto, si tú me has visto a mí, tú has visto a mi Padre. Mi Padre trae una foto de Él en su cartera de cuando tenía como de 14 años y le encanta enseñarles a gente y decir quién es, o sea, yo o mi hijo. Mucha gente dice que esa foto es mía, porque nos parecemos bastante cuando estábamos jóvenes y cada día yo veo más inflexión o me reflejo más en mi Padre. Pero entonces sabemos que eso es posible. Pero luego vemos el versículo que dice, creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creed por las mismas obras. De cierto, de cierto os digo, el que cree en mí las obras que yo hago, Él también las hará y mayores que estas hará porque yo voy a mi Padre. Entonces ahí está la distinción. Está hablando, tú me ves a mí, ves al Padre. El Padre y yo estamos, moramos juntos, somos uno. Pero, ¿dónde va Cristo? Va a su Padre. Dice, y todo lo que pidieres en mi nombre, esto haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces vemos que el Padre, que Cristo, y hay muchos versículos donde dice que Él viene a hacer la voluntad del Padre, que Él viene a hacerlo, que no viene a glorificarse a Él, sino al Padre. O sea, nosotros tenemos que glorificar a Dios el Padre. Luego vamos a, tengo varios, voltean ahí en Juan, voltean a Juan 16. Pero, entonces existe el Padre, esa es la hierarquía, el tope de la hierarquía, ¿verdad? Está en la cima. Luego sigue Jesucristo, la Biblia nos dice en Marcos 14, 16, pero ustedes están ahí en Juan 16. 14, 16 dijo, y dijo, y esto es Jesús hablando, dijo, Abba Padre, todas las cosas te son posibles, aparte de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Entonces entendemos que Dios, el Padre, el Espíritu Santo y Jesús tienen su propia voluntad, pero Jesús hizo la voluntad del Padre, no su voluntad. Aunque es la misma voluntad, tenemos claramente que son voluntades individuales que siguen una hierarquía. Luego vemos en Lucas 2, 49, dice, entonces Él les dijo, ¿por qué me buscabas? ¿No sabías que en el negocio de mi Padre me es necesario estar? Y esta es la historia famosa cuando Jesús tenía 12 años y se perdió por tres días después de que la caravana iba de regreso a su casa. Era un viaje que hacían cada año porque Él estaba en la sinagoga enseñando. Tenía 12 años y lo encontraron y lo querían como que regañar sus padres terrenales, ¿verdad? María y José. Y Él les dice, entonces Él les dijo, ¿por qué me buscabas? No sabíais que en el negocio de mi Padre me es necesario estar. O sea, siempre está siendo la voluntad o el negocio del Padre. Luego están ahí en Juan 16, 13. Entonces, después de eso, es el Espíritu Santo. Ahora, de los tres, el que vemos en la carne es Jesucristo. La Biblia también dice que Dios es un Espíritu, mucha gente quiere hacer esa referencia, pero en la carne es Jesús. Y eso nos ayuda a entender un poco más el Antiguo Testamento cuando vemos que Moisés o Jacobo o Abraham anduvieron con Dios, ¿verdad? Obviamente, si andan y vieron a Dios, quiere decir que vieron a Jesucristo, porque Jesús nos hace referencia a que nadie no ha visto al Padre, sino muere. Porque estamos hablando de Dios el Padre. Pero a Jesús, o nadie no ha visto a Dios, ¿verdad? Porque cuando está hablando, está hablando de Dios en la entero, pero nosotros vamos a tener la oportunidad de ver a Jesucristo, ¿verdad? Y un día vamos a ver a la Trinidad. Pero vamos ahí, estamos hablando del Espíritu Santo. En Juan 16, 13 dice, Entonces, el Espíritu Santo nos ayuda a recordar las palabras de Jesucristo, de Dios el Padre. Entonces, dice, Él, hablando del Espíritu Santo, hace una referencia a otra persona, me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que me tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, el Espíritu nos guía en obediencia a las palabras de Jesucristo y Jesucristo en obediencia a la voluntad del Padre. Entonces, vemos que ahí es donde empieza la jerarquía. ¿Por qué es importante? Dos razones. Número uno, porque entendemos que son tres personas con voluntades individuales, pero que siguen su propia voluntad, pero siguen la voluntad de Dios. Dos, porque es Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, y los tres son uno, ¿verdad? La Biblia nos dice en 1 Juan 5, 7. Pero es importante también porque nos instruye a nosotros a seguir las jerarquías carnales que tenemos del mundo, ¿verdad? La primera jerarquía que hay que, donde tenemos que ser sumisos, es a la iglesia. O sea, cuando nosotros estamos en la iglesia, seguimos al pastor, seguimos a las reglas de la iglesia, pero no porque la iglesia tiene un poder sobre nosotros, sino porque nosotros, por nuestra propia voluntad, queremos hacer la voluntad del Padre, o de Jesús, o del Espíritu Santo, y siempre y cuando la iglesia, ninguna iglesia es perfecta, pero nuestras iglesias deberían de seguir la letra de la Biblia, a lo mejor, deberían de estar en esa línea lo mejor posible. ¿Sí me explico? Entonces vemos, volteen a Colosenses, Colosenses, y vemos ahí, Ah, ok, es que puse Colosenses dos veces, me saqué de donde yo pico. Entonces estamos en Colosenses, y una de las cosas, primero antes de hacer énfasis, nosotros cuando, y ya lo cubrimos un poco cuando hicimos la historia de por qué somos bautistas, nosotros como bautistas creemos en la iglesia independiente, autónoma, ¿verdad? Cada iglesia es individual, no es parte de una conferencia o una corporación, ¿verdad? Por eso la Biblia usa la palabra iglesias, plural, porque son individuales, más de 36 veces en la Biblia. Entonces vemos en Colosenses 1.15, dice, El cual es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él y para él, hablando de Cristo, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por él subsisten, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Es el que es el principio, el primogénito de entre todos los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces, dos jerarquías que se siguen en la iglesia, nosotros como congregantes o hasta el pastor, seguimos, o sea, la iglesia, las metas, las reglas de la iglesia, pero la iglesia en sí sigue la palabra de Dios, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Es el matrimonio, ¿verdad? Por eso tenemos la imagen del matrimonio, donde el varón es la cabeza de la mujer, porque nosotros como la esposa de Dios, Jesús es la cabeza de la iglesia. O sea, nosotros no seguimos al pastor, no seguimos a los diáconos, sino seguimos al pastor, porque él es el líder asignado, pero él responde a Cristo. O sea, la responsabilidad del pastor es muy grande, porque la cabeza de la iglesia no es el pastor, no es los congregantes, sino es Jesucristo, él mismo. O sea, a esta iglesia no le contesta a nadie más que a Cristo Jesús. Entonces, si nosotros no seguimos la palabra de Dios, o sea, nuestra autoridad es más fuerte que cualquier gobierno o cualquier regla que nos puedan dar aquí en este mundo. Si seguimos adelante, ustedes voltean a Efesios, Efesios 5, pero nada más para terminar este punto de la iglesia, en Romanos 16, 16 dice, Saludaos unos a otros con ósculo santo, os saludan las iglesias de Cristo, Pablo dice. Nada más estoy dando ejemplos, en Efesios, estamos en Efesios. En 1 Corintios 7, 17 dice, Pero cada uno como Dios le repartió, y como el Señor llamó a cada uno, así ande, y así ordenó en todas las iglesias. Todo más son ejemplos, no dice todos los 37, 36 versículos, pero donde vemos que son iglesias individuales que siguen a Cristo. Entonces, si ya entendemos esa hierarquía, entonces hay que seguir a la hierarquía de la familia. Y lo primero que la Biblia nos instruye, estamos ahí en Efesios 5, 22, es la responsabilidad y el liderazgo del hombre o el varón en su casa y en su vida, ¿verdad? En Efesios 5, 22 dice, Las casadas estén sujetas a sus propios varíos como al Señor. Porque también la casada, o sea, la esposa tiene su responsabilidad de seguir la hierarquía hasta Cristo. O sea, una esposa no sigue a su esposo porque él es el líder, sigue a su esposo porque sigue a Cristo. Y esas son las leyes. Porque a veces la esposa, no sé cómo sean las esposas ustedes, pero todas las mujeres van a tener su propia opinión, son humanas. Entonces, a veces no están de acuerdo con la decisión del esposo, pero la esposa siempre debe de seguir la decisión del esposo, aunque estén de acuerdo, no porque el esposo es el líder, sino porque Cristo es el líder y asignó al varón como el líder. Pero el hombre también tiene la responsabilidad de tratar de hacer las mejores decisiones y seguir a hacer sus decisiones basadas en la palabra de Dios. O sea, es un balance. Nada más es de que, aunque hay matrimonios donde el hombre a lo mejor no es cristiano o es un poco perezoso, la esposa como quiera debería de seguir la hierarquía porque Dios va a bendecir esa casa por ella. O al revés, por él, ¿verdad? Dice, porque el marido es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia y él es el salvador del cuerpo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus propios maridos en todo. No dicen en unas cosas, en todo. Maridos, pero la instrucción es al marido, dice, maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó así por mismo, mismo por ella. Para santificarla, limpiándola en el lavamiento de agua por la palabra. Entonces, si Cristo murió para santificar o separar la iglesia y lavarla, también dice, los varones tenemos que santificar o separar a nuestras, amarlas para separarlas del mundo. ¿Verdad? Para presentársela gloriosa para sí una iglesia que no tuviese mancha ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así los maridos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa, así mismo se ama, porque ninguno aborreció jamás su propia carne, antes la sustenta y la cuida, como también el Señor a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Este misterio grande es, mas yo hablo en cuanto a Cristo y a la iglesia, por lo demás, cuando cada uno de vosotros en particular, ame también a su esposa como a sí mismo, y la esposa reverencie a su marido. O sea, es un balance. A veces no va a existir el balance, pero la responsabilidad individual tiene que existir. En otras palabras, si en un matrimonio el esposo no es buen líder, es un poco inmaduro o no va a la iglesia, la esposa como quiere debe de ser sumisa, porque está obedeciendo a Cristo, para la bendición. Pero al revés, si el esposo tiene una esposa perezosa y no limpia, y además anda de chisme y gastando, él debería de ser fiel, y Cristo con el tiempo va a solventar esa situación, pero él tiene que ser fiel y ser líder de esa casa, y ser sumiso a la iglesia. O sea, es, por lo regular lo que vemos hoy en día, ahora, es el problema de que los hombres no quieren ser hombres, y las mujeres no quieren ser mujeres. Y no estoy hablando nada más de la homosexualidad, también estoy hablando del feminismo, y de que los papeles están cambiados, y la mujer trabaja y el hombre se queda en casa, o ella tiene opinión, o las decisiones las hacen juntos. De acuerdo a la Biblia, el hombre es el líder. Entonces, la decisión final debería ser del hombre. Y la mujer debería de obedecer eso, porque está obedeciendo a Cristo. Punto. Y aparte, y los dos serán todavía más felices. En 1 Corintios 7.1, ustedes volteen a 1 Timoteo, 1 Timoteo, 1 Timoteo 2. Pero en 1 Corintios 7.1 dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno es al hombre no tocar a mujer. Mas para evitar fornicaciones, cada varón tenga su propia esposa, y cada mujer tenga su propio marido. El marido pague a su esposa la debida benevolencia, y así mismo la esposa al marido. La esposa no tiene potestad de su propio cuerpo, sino el marido, e igualmente tampoco el marido tiene potestad de su propio cuerpo, sino la esposa. No os defraudeis el uno al otro. Y esa palabra defraudeis es importante, y ahorita lo tocamos uno al otro, o no sea, ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos en ayuno y oración, y volver a juntarnos en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. En otras palabras, primero, porque hoy existe, ¿verdad?, también con el asesinato de los bebés en el vientre, o sea, del aborto, mi cuerpo, mi decisión. De acuerdo a la Biblia, primero, cásate para que no caigas en fornicación, y luego cuando te casas, el esposo es el que tiene decisión sobre tu cuerpo, y la esposa es la que tiene decisión sobre el cuerpo del esposo. En otras palabras, si yo no quiero que mi esposa salga vestida de alguna manera, yo tengo el derecho de decirle que no debería salir vestida de esa manera. Y aparte, el esposo tiene que ser fiel a su esposa, y si ella dice, ¿sabes qué?, estoy un poco celosa porque hablaste con tu lanita de tal, el esposo debería de ceder, porque así es. La transparencia es de los dos, y luego aparte de eso dice, dice, versículo 5, no os defraudeis el uno al otro. En otras palabras, están casados para que no caigan en fornicación, entonces estén casados. No tengo que entrar en detalle, ustedes saben lo que estoy hablando, tengan intimidad, o sea, sean íntimos juntos, y no se defrauden, eso quiere decir que no digan, o sea, hoy en día siempre existe la excusa de que, especialmente las mujeres siempre tienen una excusa, no hay excusa, no es cierto, y también para los hombres, porque el problema es de que ahí es donde empieza la tentación, donde empiezan los problemas, y luego dice, la única excusa, si están de acuerdo, como matrimonio, es para un tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparnos en ayuno y oración, y volver a juntarnos en uno a otro, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia, por eso existe tanto adulterio, y tanta pornografía, y tantos problemas de la lujuria, porque hoy en día uno piensa que puede controlar su cuerpo, no es cierto, el hombre controla el cuerpo de la mujer, y la mujer el cuerpo del hombre, entonces hay que servir en todos los aspectos matrimoniales, no nada más en lavar la ropa y la comida, y es que estoy muy cansada, o estoy muy cansado, no, en todo, eso es bíblico, y tenemos que obedecer a Cristo, pero luego el hombre tiene que hacer su parte, y la mujer tiene que hacer su parte, luego hablando de la mujer, en 1 Timoteo 2.9, la Biblia nos instruye, como deben de actuar las mujeres o las esposas, y también las solteras, de acuerdo a la Biblia, en 1 Timoteo 2.9 dice, asimismo también que las mujeres se adornen, con atavio decoroso, con vergüenza y modestía, no con cabellos encrespados, u oro, o perlas, o vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad, la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar, ni usurpar autoridad sobre el varón, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, al ser engañada, cayó en transgresión, ¿sabes por qué la mujer fue engañada? porque es más emocional, pero también, ¿quién pecó? Adán, Adán, el pecado se fue, se lo atribuyeron a Adán, en la Biblia, porque Adán, no tomó el liderazgo, de proteger a su esposa, de Satanás, o sea, no siguieron, primero de Corintios 7, estaban separados, y Satanás tentó, y cayó el hombre, y no fue la culpa de la mujer, en ningún momento, la Biblia nos dice, que es la culpa de la mujer, sino que de Adán, hoy en día, todo el mundo quiere echarle la culpa, a uno al otro, mejor empiecen a tomar responsabilidad, por sus propias acciones, de acuerdo a la Biblia, en 1 Corintios 14, 34, ustedes volteen a 1 Pedro 3, a 1 Pedro 3, pero en 1 Corintios 14, 34, dice, vuestras mujeres callen, en las iglesias, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley la dice, y si quieren aprender alguna cosa, pregunten en casa a sus maridos, porque vergonzoso, es que la mujer hable en la iglesia, en otras palabras, el marido tiene que aprender la Biblia, tiene que leerla diariamente, para poder contestarle a su esposa, las preguntas que tiene espiritualmente, o sea, el hombre tiene una responsabilidad enorme, de no nada más ser el líder, pero de aprender, y poder enseñar, a su familia, no nada más a su esposa, a sus hijos también, en 1 Pedro 3, 1 dice, así mismos, vosotras esposas, sujetaos a vuestros propios maridos, porque también los que no creen en la palabra, se han ganado sin palabra, por la conducta de su esposa, de sus esposas, al observar ellos vuestras casta, conducta que es en temor, que vuestro adorno no sea exterior, con encrespamiento del cabello, y atavio de orio, ni vestidos costosos, sino el del hombre interior, el del corazón, e incorruptible, ornato de espíritu, y humilde, y apacible, lo cual es de gran estima, delante de Dios, la mujer quiere tener, gran estima, delante de Dios, tiene que ser, sumisa, y seguir a su esposo, porque así también, se atavian, en el tiempo antiguo, aquellas santas mujeres, que esperaban en Dios, siendo sujetas, a sus maridos, como Sara, obedecía, a Abraham, llamándole Señor, del cual vosotros, sois hechas hijas, haciendo el bien, y no teniendo temor, de ninguna amenaza, asimismo, vosotros maridos, habitad con ella sabiamente, dando honor, a la esposa, como abaso más frágil, y como herederas, de la gracia de vida, para que vuestras oraciones, no sean estorbadas, en otras palabras, los esposos, y las esposas, los matrimonios, tienen que vivir, de acuerdo a la palabra de Dios, en armonía, y si no estén en armonía, arréglanlo, porque dice, para que vuestras oraciones, no sean estorbadas, o sea, uno a veces, se pregunta, ¿por qué Dios, no me está escuchando, o no veo resultados, en mis oraciones, a lo mejor, no estás bien con tu esposa, o tu esposa, no está bien contigo, o sea, hay que arreglar, y es lo más difícil, la persona con la que, es más difícil arreglar las cosas, con tu familia, con tu esposa, porque vives con ellos, 24 horas al día, ¿verdad? Sabes sus, sus fuerzas, sabes sus debilidades, sabes sus, sabes lo bueno, y lo malo, ¿verdad? Los has visto, cuando van a salir de trabajo, bien vestiditos, con corbato, y todo, y también los has visto, en sus peores momentos, ¿verdad? Cuando están enfermos, cuando están felices, cuando se enojan, entonces, es bien fácil, agarrar ese record, porque viene el esposo, o la esposa, en sinceridad, y pide perdón, sí, pero me pides perdón, pero lo vas a seguir a lo mismo, ¿verdad? Además me pides perdón hoy, pero mañana vas a seguir haciendo, no, hay que dar benevolencia, hay que perdonar, y hay que hacerlo, no nada más porque estamos casados, pero porque estamos obedeciendo a Cristo, Cristo dice, que Él nos perdonó, entonces hay que aprender, a perdonar, Cristo dice, tú me sigues a mí, entonces yo sigo a mi esposo, y si mi esposo dice, ¿sabes qué? yo no quiero que andes vestida así, no te vistas así, pero también si la esposa dice, ¿sabes qué? no me gusta cuando hablas con, cuando hablas con la mesera tanto, no hablas con la mesera tanto, es bien fácil, ¿verdad? entonces, o sea, y aparte de eso, debería de ser transparente, no hay nada, no hay nada, si Dios no esconde nada, la mujer y el hombre deben de esconder nada, mucha gente dice, ah, es que eso está equivocado, no lo debe de ser, ¿te acuerdas? la Biblia deberíamos de ser transparentes, yo no me escondo nada de mí mismo, la Biblia dice que el hombre debe de amar a su esposa, como se llama a él mismo, yo no me ando escondiendo nada, entonces, ¿por qué le voy a esconder algo a mi esposa? aunque sea difícil, es mejor ser transparente, y solventar el problema, que escondernos, porque eventualmente el pecado como quiera va a salir, a la superficie, la primera de Timoteo 5.3, ustedes volten a Génesis, Génesis, el principio en el capítulo 2, pero en primera de Timoteo 5.3 se dice, y así también aprenden a ser óseas, andando de casa en casa, y no solamente óseas, sino también chismosas e indiscretas, hablando cosas que no deberían, el problema cuando no son sumisas, es que andan en esos problemas, pero dice, quiero pues que las mujeres jóvenes se casen, engendren hijos, gobiernen su casa, gobernar quiere decir que es un liderazgo, que en ninguna ocasión den al adversario para decir mal, porque ya algunas han vuelto atrás, en pos de Satanás, en otras palabras, yo no quiero una mujer presidente, yo quiero una mujer que gobierne su casa, yo no quiero una mujer corporativa que maneje un negocio, quiero que maneje su casa, gobernar una casa es bastante trabajo, y si no lo saben, entonces no están gobernando, porque es bastante trabajo, nomás tengan hijos y van a saber lo que es gobernar una casa, Genesis 2, versículo 21, dice, y Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y se quedó dormido, entonces tomó de una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre, y dijo Adán, esta es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne, ella será llamada varona, porque del varón fue tomada, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa y serán una sola carne, luego en Génesis 3, después de que cayó el hombre, versículo 15 dice, y pondré en emestidad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y pongan atención, y tu deseo será para tu marido, y él señorará sobre ti, o sea, lo más natural es que una mujer se case, porque su deseo es para su esposo, y él tendrá liderazgo sobre ella, eso es lo natural, eso es lo que dice la Biblia, y una mujer, si tú hablas con una mujer realmente, cuando he tenido conversaciones reales, las mujeres lo que quieren es liderazgo, ¿cómo gana un hombre a una mujer cuando se están cortajeando? Cuando el hombre toma liderazgo, una mujer no quiere un hombre todo mansito, que tiene miedo, ¿me podrías dar tu número de teléfono? no le va a dar el número de teléfono, ¿verdad? Lo que quieren es un hombre, es lo que está buscando una mujer, un hombre, ¿verdad? Oye, dame tu número de teléfono porque te voy a sacar a cenar, porque me gustas, y porque quiero que te cases conmigo, y aunque a lo mejor se saca de una mujer, lo que ella quiere es liderazgo, ¿verdad? Hoy en día, por eso las mujeres están buscando ser feministas, no es porque quieren liderazgo, es porque no hay liderazgo, el problema es que los hombres dejaron de ser hombres, y ahora las mujeres quieren tomar, pero también existe el problema de que las mujeres no han tomado su lugar, o sea, tiene que haber de los dos lados, y luego cuando establecemos esa hierarquía entre esposo y esposa, entre la iglesia, entre Cristo, entre el Espíritu Santo, entre Dios, entonces podemos ejercer y enseñar a nuestras familias correctamente. Estoy hablando de los hijos, no tienen que voltear, son varios versículos, si quieren, mejor pongan su dedo en Efesios 6, pero les voy a leer varios versículos, con esto cerramos, en Colosenses 3.18 dice, casadas estén sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor, maridos, amad a vuestras esposas, y no seáis amargos para con ellas, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor, y dice, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos para que no se desanimen. En otras palabras, una cosa es, si están enojados porque los regañaste es una cosa, pero aquí dice, no provoquéis, y a veces los padres pueden tener rencor, o ser impacientes con los hijos, y eso causa de que los hijos batallen en obedecer a sus padres. Pero también ellos pueden seguir el ejemplo, si nosotros honramos a nuestros padres, y obedecemos a nuestros padres como adultos, y a la iglesia. Si mi hija ve como me obedece mi esposa, va a ser más fácil que mi hija me obedezca a mí, y no nada más a mí, sino a su esposo en el futuro. Si mi hijo ve como obedezco yo al pastor o a la iglesia, entonces él va a aprender como obedecer a los gobiernos, a las iglesias. ¿Me explico? Y como ser líder. Tiene que ver, no nada más lo bueno, también lo malo, ¿verdad? Si mi hijo, como hombre, ¿qué va a ser? Ve como yo puedo pedir perdón, si hago un error, pero también en ese momento puedo hacer una decisión de liderazgo, él puede aprender como tratar a una mujer. ¿Me explico? En Efesios 6, versículo 1, dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, los padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor, con cariño, con firmeza, pero con cariño. O sea, una de las cosas que aprendí de otros pastores, de leer la Biblia, es que hay que disciplinar a nuestros hijos en el instante, pero no de reacción, sino de cariño, ¿verdad? Porque a veces te está molestando el niño y el niña. ¡Ya! ¿Verdad? No, esa no es la disciplina, esa es una reacción. Mejor es que te esté molestando, molestando y tomar un tiempo, analizar la situación, voltear, implementar la disciplina, y luego regresar a lo que estábamos haciendo, no morar en la disciplina. Una de las cosas que tratamos de implementar en nuestra casa es, si yo le doy una nalgada a mis hijos, la nalgada, el llanto inmediato pasa, y luego regresamos a lo que estábamos haciendo, y enseñarles que los queremos, darles ánimo, amor, enseñarles, instruirlos, ahora que ya entienden un poco más por qué la disciplina, y luego dejarlo, porque la verdad que en nuestras familias hispanas, ¿cómo les gusta el remordimiento, verdad? ¿Cómo les gusta la disciplina? Y luego, y luego, sí, pero es que te portaste mal, y le sigues, y le sigues, y le sigues, y le sigues, si ya lo disciplinaste, que ahí quedó. Pero nosotros como, los hispanos tienen una mala fama de ser, ¿cómo se dice? Passive aggressive, ¿verdad? Agresivos pasivos. O sea, siempre estamos indirectamente provocando, ¿verdad? Siempre, en lugar de dejar la disciplina como quedó, ¿verdad? Rompe, vamos a decir, el hijo el vidrio, le diste la disciplina, y luego después, días después, meses, sí, pero hay que tener cuidado, porque no vayas a romper el vidrio, ¿verdad? Vas a salir a jugar, no vayas a romper el vidrio, como, o sea, nada más estamos provocando, y provocando, ¿verdad? Y luego hacen los chistes, ¿verdad? Los padres, no hombre, comadre, no te cuento, que Pedrito, pues, rompió el vidrio, le dije, no rompas el vidrio, y lo rompió, en frente de los niños, eso es provocarlos, hay que dejarlo en paz, o sea, hay que, ya le diste la disciplina, ya entendió, viene la vecina, ¿quién rompió el vidrio? Pedrito, ¿y qué pasó? Ya, ahí quedó, pero no, a veces no sabemos dejar cosas de paz, pero vamos a terminar con esto, de Teoronomio 5, 16, la Biblia nos dice, honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días, y para que te vaya bien sobre la tierra, que Jehová tu Dios te da, oye, y la Biblia dice que hay que obedecer a nuestros padres, no dice cuándo dejamos de ser sus hijos, porque a veces es que más queremos cuando somos niños, todavía somos sus hijos, entonces, si nuestros padres nos dan instrucciones de adultos, siempre y cuando no estén totalmente contrarios a la palabra de Dios, hay que obedecer, y luego, sobre la disciplina, la Biblia nos dice en Proverbios 1, 8, oye hijo mío, la instrucción de tu padre, no desperdicies, no despreciéis la ley de tu madre, porque adorno de gracias serán a tu cabeza, y collares a tu cuello, Proverbios 19, 18, dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, y no dejes que tu alma se detenga, por causa de su llanto, yo he escuchado que hay veces que dice la gente, es que no hay que dejarlos llorar, no dejes que tus niños llores, si los escuchas llorar, dale saliento inmediatamente, esa es una instrucción, hay libros que enseñan eso, pero la Biblia dice, no dejes que el llanto te mueva, especialmente estoy hablando con las mamás, porque a veces ellas sienten eso, es algo que Dios puso en el instinto de ellas, escuchan el llanto del bebé o de los hijos, y inmediatamente quieren resolver el problema, pero, y entonces cuando le dan una nalgada, el llanto, quieren, pero hay que dejar que primero tome de la disciplina, y luego la manifestación, ¿verdad? En Proverbios 13, 24, dice, el que detiene el castigo, a su hijo aborrece, mas el que lo ama, temprano lo corrige, si tú no castigas a tu hijo, si tú no le das disciplina, si tú no le das nalgadas, la Biblia dice que tú aborreces a tu hijo, no, es que yo quiero a mi hijo, por eso no quiero que tengas problemas psicológicos, esa es tu opinión, no es la verdad, Proverbios 22, 6, dice, instruye al niño en el camino que debe andar, y aún cuando fuere viejo, no se apartará de él, entonces, tenemos que seguir la hierarquía de Dios, yo sé que es algo difícil a veces, hasta de adultos, porque no todo lo que la Biblia nos dice, nos cae bien en ese momento, tenemos que madurar en la palabra de Dios, pero Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo, siguen su propia hierarquía, ¿cómo no vamos a seguir nosotros? O sea, el Espíritu responde a Jesús, Jesús responde a Dios el Padre, entonces nosotros como iglesia, respondemos a Cristo, y en nuestras casas, las mujeres responden a sus esposos, los hijos responden a su madre, y eventualmente la familia responde al Padre, y la razón que no incluí, como les dije al gobierno, es porque, si podemos cumplir en estas hierarquías, el gobierno va a ser fácil, porque vamos a saber cómo seguirlo, ¿verdad? Si el gobierno, por ejemplo, la ley de la, no es ley, pero la sugerencia de la máscara, pero sí es ley en otros países, no es una batalla espiritual, entonces, aunque no estoy de acuerdo con ella, la seguimos, pero, si hay una ley que dice, no prediques la palabra de Dios, pues mi autoridad final es Dios, entonces, voy a desobedecer la ley civil, para obedecer la ley bíblica, espiritual, entonces, ahí es donde tenemos que ver nuestras batallas, ¿es una batalla carnal, o es una batalla espiritual? si es espiritual, sigue la ley de Dios, si es carnal, aunque no nos guste, la seguimos, por eso pagamos nuestros impuestos, el impuesto es un robo, literalmente es un robo de los gobiernos, pero lo pagamos, porque, no es una batalla espiritual, hasta Cristo pagó los impuestos, y ese es otro sermón para otro día, pero vamos a cerrar con esto, Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Padre por permitirnos reunirnos hoy, congregarnos hoy, gracias porque existe una hierarquía, para tener armonía y paz, en una vida que viene llena de problemas como quiera, y luego si no seguimos la hierarquía, aparte de los problemas del diario, le agregamos más problemas a nuestra vida, entonces mi oración es de que los que estén escuchando aquí, los que están aquí presentes, que seamos humillados, y seamos sumisos a nuestras autoridades, para poder tener ese gozo, esa paz que viene, de esas bendiciones que tú nos vas a dar, y a veces no son inmediates, y a veces no las vemos visiblemente, pero si están ocurriendo, tú siempre estás trabajando, todo trabaja para bien, para los que te aman, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Amén.